sean todos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo estos son los temas que les tenemos para hoy así que es importante eso conocer la competencia también es vital conocer el mercado porque cuando sabes cuáles son tus ventajas competitivas las comunicas mucho mejor hay que estar monitoreando siempre las necesidades de los clientes si las necesidades cambian escuchen bien esto si las necesidades cambian mi argumento de ventas tiene que cambiar yo no puedo vender de la misma manera en áfrica que vender de la misma manera en colombia mira el concepto viene de un momento en el tiempo en el cual yo era adolescente en medellín y se consideraba que era una sociedad fallida realmente por la situación que estaban viviendo y me acuerdo de ese libro que decía que no nos nacimos para semillas y ese concepto general pero yo hoy por hoy creo que nosotros no nacimos para semillas y efectivamente sino para hacer grandes árboles y dar muchos frutos cosas que estamos haciendo nuestra empresa como vender más y mejor utilizando el internet o marcamos a bienvenido y vamos a dar esas claves tan poderosas la primera es conocer muy bien el producto y cuidar de la competencia como es eso hola juan muchas gracias y definitivamente es clave cuando vas a vender algo que tú conozcas tu producto que tengas muy claro que vendes para saber también cómo venderlo conocer las ventajas que tiene de diferente tu producto con respecto al de la competencia así que es importante eso conocer la competencia también es vital conocer el mercado porque cuando sabes cuáles son tus ventajas competitivas las comunicas mucho mejor esa es la base de todo bueno tener las cuentas muy claras definitivamente creo que nos pasa mucho sobre todo en emprendimientos que están iniciando que no le prestamos mucha atención a la contabilidad a los números saber cuánto nos cuesta producir algo cuánta ganancia o rentabilidad nos está quedando y es que la ganancia de un producto o de la venta no es solamente es decir nuestros costos no son solamente los de producción de este elemento sino que hay unos costos administrativos adyacentes que muchas veces dejamos de lado como que los los pasamos los pasamos por alto y es importante saber que el agua nos cuesta la luz nuestro tiempo por supuesto la materia prima pagar arriendo empleados primas etcétera hay muchas cosas por ahí a tener en cuenta cuando estamos costeando nuestros productos o servicios y hay una recomendación muy potente que es conocer muy bien a ese cliente absolutamente es que si nosotros conocemos a nuestro cliente va a ser mucho más fácil saber cómo hablarle o sea de ahí se desprenden mil cosas cuando conozco a mi cliente sé por dónde hablarle sé cómo hablarle en qué tonos y le gusta algo formal o algo más informal si le gusta algo que le llame la atención y lo impacte o algo más tradicional también por dónde hablarle es qué canales algunos son mucho más consumidores de televisión radio prensa algunos otros son de canales digitales y es importante también saber cuáles son esos canales digitales y entró por instagram por twitter por whatsapp tiktok youtube en fin así que es vital conocer al cliente que para todo esto la comunicación se facilita muchísimo vamos a hablar de emprendimiento cultural el arte como una visión diferente de la masculinidad y este tema lo vamos a tratar con andrés marín correa él es artista y tiene una bellísima exposición actualmente que se llame se llama se llama jaque al rey andrés bienvenido a nuestro programa y cuéntanos cuál es tu propuesta pedagógica y tu forma de sensibilizar con el arte muchísimas gracias por esta invitación pues son propuestas que van como dos líneas una que se llama la educación experiencial como el arte se enlaza con la educación experiencial para hacer que ese mensaje que busca el artista llegue active interpele emociones y sentimientos y otra que me gusta mucho ha sido llamada la pedagogía de la incomodidad ese arte que te cuestiona que te propone preguntas que te sitúa en otra posición que te saca de tu zona cómoda para decir esto tiene que ver conmigo así que por esas dos líneas nos vamos desarrollando esta propuesta artística bien bueno y hacer emprendimiento cultural tiene que tener unos enfoques específicos cuál es la percepción que tienes tú del arte en américa para poder tener esos enfoques yo creo que se ha abordado el arte desde una perspectiva siempre alejada de lo comercial o del emprendimiento y creo que no necesariamente son opuestos por supuesto el arte tiene unos propósitos de sensibilización de interpelación de pensamiento crítico podría decir que lo tiene para otros no pero no creo que tenga que pelear con el ejercicio del emprendimiento creo que podemos hacer emprendimiento desde el arte creo que podemos crear empresa y no tienen por qué ser caras opuestas de una misma moneda bueno creo que podemos hacerlo y en américa latina ya eso se está bien se está logrando decir bueno podemos hacer arte de emprendimiento a la vez sin que necesariamente sean antítesis Andrés súper importante esta visión que tienes ahora háblanos de tu última obra Hacke al Rey cuál es el significado que tiene Hacke al Rey es una propuesta de instalación artística que busca poner en Hacke al machismo en todas sus expresiones culturales es una forma de explorar cómo hemos sido educados y educadas en un ejercicio digamos casi que invisible si se quiere con 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 preceptos del machismo en la música en la literatura en los medios en la educación en la estética en la vida religiosa entonces una forma de interpelar al machismo decir y evidenciar cómo sus prácticas nocivas atentan contra una vida armónica contra una vida equitativa la justa pacífica así que es un recorrido si se quiere lúdico pero también crítico para cuestionar el machismo y sus prácticas nocivas y quédense con nosotros porque sigue este tema muy especial es un baúl sin fondo estos créditos informales número uno bien es porque la cuota solamente contempla intereses o sea yo solamente estoy pagando los intereses de la plata que yo solicité prestada que tener en cuenta a la hora de rediseñar los portafolios de ventas y además porque hay que hacerlo esa pregunta se la trasladamos a Jorge Martínez coach de ventas bienvenido Jorge Juan muchas gracias que bueno estar acá con negocios en tu mundo estamos en el mundo de las ventas pues bien hay que estar monitoreando siempre las necesidades de los clientes si las necesidades cambian escuchen bien esto si las necesidades cambian mi argumento de ventas tiene que cambiar yo no puedo vender de la misma manera en África que vender de la misma manera en Colombia cambia el contexto cambian las necesidades cambian las expectativas entonces si en el contexto de la historia de la sensibilidad de los clientes las necesidades del cliente van cambiando yo debo cambiar mis portafolios de ventas entonces hay que hacerlos acorde con las expectativas del cliente Jorge y que criterios debería yo tener en cuenta para revisar ese portafolio que tengo actualmente para saber que es pertinente mantener y que es pertinente cambiar número uno la sencillez a mí me encanta el poder de lo simple recomiendo que se lea en el libro el poder de lo simple me encanta la simpleza de las cosas los portafolios muy complicados donde la gente le quiere meter de todo pues aprovechemos como el señor que fue a donde el odontólogo a que le hiciera una prótesis una caja de dientes y le pidió descuentos y el odontólogo le dijo no pues es que son precios fijos entonces le dijo entonces póngamele muchos dientes no es ponerle mucho a lo que no hay que ponerle o sea es hacerlo lo más sencillos posibles para mí es claro que los portafolios número uno deben ser sencillos número dos deben estar hechos en lenguaje de lo que el cliente necesita es decir en lenguaje de beneficios más que en lenguaje de características uno abre un portafolio de muchas empresas y más parece una ficha técnica que lo confundimos una ficha técnica que un portafolio entonces el portafolio claro y sencillo y en términos de beneficios y tercero encarguemos de esto a la persona que sabe hay diseñadores gráficos en las empresas todo mundo opina y le toma la foto pues al carro y se toma la foto ahí y sale y bueno dejémosle eso a los diseñadores gráficos hay trabajo para ellos también Jorge yo creería que ese portafolio también tiene que comulgar con la estrategia de la compañía porque a veces hay productos que queremos muchísimo que nos enamoramos de ellos pero que las cifras no lo respaldan totalmente de acuerdo y no solamente eso sino que acabaste de decir algo muy importante y es la capacidad de respuesta de las empresas es mejor no vender que no responder es mejor no vender que no responder una empresa que puede sacar en su portafolio productos y servicios bien interesantes si tiene capacidad de respuesta es lo que se llama promesa de valor cumplida si no podemos cumplir lo que tenemos en el portafolio saquemos lo del portafolio bueno entonces revisemos estamos mirando esa revisión que hay que hacerle esa revisión se hace solo en equipo con el área de mercadeo con las ventas ¿qué recomendaciones hay sobre la forma de hacerlo de la mejor manera? como mínimo tener en cuenta a los vendedores yo digo que eso pasa mucho y ofrezco excusas porque no es el ánimo pues de generar polémica sin embargo a veces los departamentos de marketing en las empresas se dedican a hacer promociones y diseños de portafolios sin tener en cuenta a los vendedores porque a alguien se le ocurrió la creatividad yo lo voy a hacer bien lindo lo voy a hacer con esto entonces pero pregúntele al vendedor que están esperando es que el vendedor sabe que está esperando el cliente el vendedor visita clientes él escucha directamente en vivo y en directo al cliente entonces esa información que trae el vendedor es poderosamente buena para saber cómo lo incorporamos en los portafolios mi empresa se dedica a todo lo que tiene que ver con servicios de domicilio y mensajería urbana nosotros empezamos hace tres años aproximadamente decidí emprender porque tengo muy claro de que estoy hecho para cosas grandes para participar o aportar en algo que genere mucho impacto y estoy totalmente seguro de que el emprendimiento es la ruta o la vía para poder lograr eso cuando arrancamos era prácticamente yo solo al cabo de uno o dos meses ya se une quien es hoy mi esposa Marlene y entre los dos pues íbamos llevando y hacíamos más que todo diligencias que nos solicitaban algunos familiares, algunas personas conocidas era algo muy mínimo ya al pasar del tiempo pues fue creciendo y se fue dando a gran escala en este momento estamos generando empleos directos son 10 y ya indirectos que son los fatiamigos son 22 en 5 años ya tendremos una aplicación multifuncional digamos que le permita satisfacer los mayores deseos y necesidades de las personas yo conocí Interactuar por insistencia de mi esposa ya previamente ya había tenido unos microcréditos con la entidad y me insistió pues de que tocáramos puertas y accedimos a un crédito que honestamente sí nos ayudó muchísimo tengo la convicción de que el crear empresas no es solo para generar un bien económico sino también para poder impactar de manera positiva en la sociedad ustedes sabían que el crédito informal es un baúl sin fondo de este tema vamos a hablar con Diego Martínez él es entrenador en comportamiento financiero de Focus entrenadores en finanzas Diego bienvenido a nuestro programa y cuéntanos por qué hablar de créditos informales como un baúl sin fondo Vianed muchas gracias por la invitación y qué rico empezar a hablar sobre estos temas de educación financiera que es muy importante para todas las personas es un baúl sin fondo estos créditos informales número uno Vianed porque la cuota solamente contempla intereses o sea yo solamente estoy pagando los intereses de la plata que yo solicité prestada entonces nunca hay abonos al capital cuando no hay abonos al capital yo siempre debo exactamente lo mismo cada vez que yo hago el pago en intereses debo exactamente lo mismo adicional a esto no existe una metodología para hacer los cálculos de la mora o sea cuando alguien se atrasa para pagar ese crédito no existe una metodología clara entonces casi que esas cosas se duplican se triplican, se cuadruplican adicionalmente son negocios de palabra que cambian constantemente en el tiempo y que obviamente son a beneficio del que presta el dinero entonces el que tiene la plata prestada se siente un poquito vulnerable y no hay un límite de tiempo entonces yo me puedo pasar toda la vida pagando ese crédito Vianed bueno y cuando hablamos de intereses ¿qué de malo hay pagar intereses, solo intereses? cuando yo solamente pago intereses Vianed ahí lo que entiendo es al final voy a pagar un montón de plata que no me va a representar absolutamente nada porque ahí sí como dice el título un baúl sin fondo porque realmente yo no estoy aplicando nada al capital del crédito que me están haciendo entonces al final voy a pagar mucho más en intereses como no hay una fecha límite yo me puedo demorar hasta toda una vida en pagar y nos ha pasado con casos aquí de personas que nos dicen llevo 10 años pagando y debo exactamente lo mismo se debe hacer adicionalmente el esfuerzo para conseguir la plata que solicité prestada porque como solamente pago intereses pues entonces al final me toca conseguir nuevamente la plata entonces como siempre debo lo mismo yo a veces me quedo tranquilo porque no es que el flujo es muy pequeño pero como el flujo es pequeño realmente yo no estoy abonando nada al crédito entonces cada vez me voy a ver más perjudicado y voy a tener que pagar mucho más dinero en intereses no nacimos para ser semilla sino realmente para ser árbol y dar buenos frutos ese es el pensamiento de mi invitado a quien doy la bienvenida Edwin Sánchez de Itches Group bienvenido Edwin a nuestro programa y contemos ese concepto pues muchísimas gracias Juan Carlos la verdad que un placer estar en el programa la verdad que contigo he pasado tremendos momentos y te agradezco mucho que me tengas acá mira el concepto viene de un momento en el tiempo en el cual yo era adolescente en Medellín y se consideraba que era una sociedad fallida realmente por la situación que estaban viviendo y me acuerdo de ese libro que decía que no nacimos para semilla y ese concepto general pero yo hoy por hoy creo que nosotros no nacimos para semillas sí efectivamente sino para ser grandes árboles y dar muchos frutos cosa que estamos haciendo en nuestra empresa y que yo definitivamente en mi vida he practicado como filosofía indudablemente el talento que Colombia tiene genera muy buenos frutos espiritualidad felicidad calidad humana son conceptos que tienes muy interiorizado en el ADN de esa compañía sí así es este Juan Carlos mira lo primero es que no todo éxito da felicidad y yo siempre digo que nosotros perseguimos en la empresa el camino al éxito con felicidad y ese camino al éxito con felicidad es un camino de bajada y no de su vida en el cual yo sienta que debo servir a otros que me debo entregar a otros que le debo ayudar a otros que cada vez que interactúo con alguien más es una experiencia positiva para ese alguien que al mismo tiempo viene siendo para mí y esa cultura la hemos promovido dentro de la organización y creo que nuestros clientes nuestros proveedores los mismos empleados lo han venido sintiendo y cada vez sienten como el ánimo de practicarlo cada vez y ser mejor organización y pues hemos sido exitosos en ese sentido la verdad que me alegra mucho que hayamos podido lograr este nivel de cultura bueno en el libro de historias de negocios altamente inspirador a la versión tecnología e innovación en el cual EUN es protagonista nos hablaba de dos conceptos que eran determinación y orden como claves en el éxito organizacional bueno indudablemente tiene que haber mucho foco hay que ser digamos resiliente la palabra digamos que en inglés sería resilience en donde nosotros no podemos dejarnos realmente vencer por ciertos ánimos que hay a veces o por ciertas situaciones que son adversas sino seguir enfocado y la disciplina juega un rol muy importante en ese proceso yo creo que cuando se tienen los mayores desafíos hay que creer en uno mismo creer en el talento creer en lo que se ha construido y tener disciplina para lograr hacerlo y eventualmente la luz viene a aparecer y el camino se aclara y el éxito viene y éxito con felicidad el electro y pato se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas tanto residenciales comerciales e industriales antes de tener la empresa me dediqué a varias cosas me dediqué por ejemplo año y medio a reciclar en la calle otro año a vender por los barrios limones y otro año a vender en las estaciones del metro y en el centro de la ciudad chicles, confites y cigarrillos y luego trabajaba haciendo instalaciones eléctricas pero afiliado pues para unas empresas digamos que cuando yo inicié solo cierto al otro día ya conseguí un empleado a los ocho días ya tenía ocho empleados inicié con una constructora a la cual le trabajaba el día antes que fue la que le hice la propuesta de trabajarles pero al contrato bajo una modalidad diferente en el 2017 tuvimos una expansión muy grande que llegamos a tener 12 proyectos y 77 empleados en este momento tenemos tres proyectos grandes y unos locales pues que son pequeñitos que son cuatro locales más empleos son muy variables pues normalmente son 35 directos y tres indirectos yo creo que el crecimiento o lo que haya hecho que mi empresa crezca tanto ha sido como el amor que siento por lo que hago y que trato de transmitirle a mis empleados y es lo que le quiero entregar a los clientes y eso creo yo que es lo que necesitan y por eso hemos crecido tanto interactuar para mí significa ese motor que tiene un vehículo que es el que impulsa a seguir adelante y si ese motor no está el carro puede tener chasis y pintura muy bonita pero no hay nada no sirve eso significa para mí interactuar si alguien desea una buena salud primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad solo entonces es posible ayudarlo esta es una frase de hipócrates y para hablar de este tema estoy con Carlos Alberto Echandía él es psicólogo y experto en terapias alternativas Carlos bienvenido a nuestro programa y cuéntanos para qué nos enfermamos bueno tal vez nos enfermamos porque hay un desequilibrio salimos del equilibrio interior dejamos de reconocer algunas cositas y el cuerpo grita lo que la boca calla y cuéntanos qué es la enfermedad pues la enfermedad precisamente es el resultado de varias cosas biología comportamiento afecto pero es digamos cuando nosotros estamos en equilibrio y dejamos de tener hábitos saludables ¿qué causa la enfermedad? pues las causas son numerosas le echamos la culpa a la genética le echamos la culpa a la alimentación al ejercicio pero cosas tan sencillas como la respiración los pensamientos y las emociones pueden estar allí en la causa de muchas de nuestras patologías bueno y las patologías tienen forma de mejorarse de retornarla a la salud hay tratamientos claro pues solamente la palabra tratamiento no me gusta porque es uno tratar el otro miente pero me gusta más asesoría y los que somos del área de la salud asesoramos a las personas a que retornen a su salud al equilibrio interior bueno en este mundo de la terapéutica se habla de sanar y de curar ¿cuáles son las diferencias que existen? lo que pasa es que nuestra medicina que es hermosa nos ayuda a curar nos quita síntomas entonces tal vez curar es cuando tú tienes una enfermedad tienes un dolor tratamos el dolor la pregunta es ¿llegamos a la causa de ese dolor? entonces sanar es ir a la causa por ejemplo las personas que tienen una enfermedad crónica generativa en medicina le decimos no tiene cura usted es hipertenso eso no tiene cura y si no toma la medicina le va a dar esto y aquello eso es curar como quitar el síntoma entonces no te vamos a regular pero sanar es llegar a la raíz y por eso hay personas que en la sanación han logrado hacer remisiones de un cáncer de enfermedades crónicas degenerativas ojo nadie puede prometer la sanación porque depende de la persona no del tratamiento o del enfoque esperamos que estos temas hayan sido de toda utilidad para ustedes nos vemos la próxima semana aquí en negocios en tu mundo inspiración para la acción consciente de la sanación de la sanación